Dios, y todo lo que respira, y todo lo que respira hermano, cuando trajeron hambre esta noche, cuando trajeron hambre esta noche, siento la gloria de Dios esta noche, cuando uno tiembla ante la presencia del Señor, sé que Dios va a glorificar su nombre esta noche, por eso la Biblia dice, cuando el pueblo alaba al Señor, suceden cosas, y el milagro más grande que yo quisiera ver, puede ver correr a un paralítico, dice, ¿por qué hermano?, porque si el paralítico no se arrepiente, va para el infierno, pero si hay almas necesitadas de Dios, y ese es el milagro más grande, que el hombre a veces lo entiende, Amén, Amén, Aleluya A ver su Biblia hermano, rápidamente Gloria al Señor, sea bendito el nombre de Dios Vamos gracias a los pastores que nos han acompañado, el pueblo, el trillo, Gloria al Señor, que se ha hecho presente con nosotros esta hermosa noche, Gloria al Señor, para nosotros es un gran privilegio poder hermanos, poder salvar a Dios, y saber algo, que Cristo está a las puertas, Meditaba, hándate pasar acá, Juanas llevó unas pocas palabras a Nínive, Juanas dijo arrepentidos, porque en cuarenta días, Jehová destruirá esta ciudad, no necesitó tanta palabra, ¿y el pueblo qué hizo?, ¿qué hizo el pueblo de Nínive?, dice la Biblia se arrepintió dice desde el rey hasta los niños si usted está sin Cristo en esta noche hoy es el día de salvación para su vida ya no hay tiempo que perder ya no es tiempo de vivir una vida doble es tiempo de afirmarnos en Cristo Jesús para su Biblia en el libro de Mateo 24, 24 en nada más un versículo bendito sea el Señor y cuando usted lo tenga me regala un fuerte gloria a Dios eso quiere decir que todavía están vivos bendito sea el Señor leemos la palabra de Dios honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos le dio bien conmigo hermanos se levantarán quien se levantarán quien y falsos profetas oramos a Dios levante su mano y claro si usted ha venido enfermo de una enfermedad secular una enfermedad física crea que hoy es el día de salvación y de sanidad para su vida amantísimo buen Dios y Padre nuestro que estás en gloria venimos ante tu presencia dándote gracia oh Dios por este momento te ruego Dios que tu palabra en esta hora Señor quede grabada en el corazón de tu pueblo te ruego Señor amado que aquel que está viviendo una vida doble Señor ahora venga ante tu presencia y se arrepienta porque Cristo viene por su iglesia te ruego Señor que esta palabra no regrese vacía que esta palabra haga lo que tiene que hacer en esta hora en el nombre que sobre todo nombre te damos a ti toda la gloria te damos a ti toda la honra Señor y este pueblo te rige una ofrenda de palmas y rebebe bendita aleluya gloria a Dios y a su nombre y a su nombre y a su nombre y a su nombre y quien prime y a su nombre y a su nombre y a su nombre y a su nombre gloria y a su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos tome su asiento esta noche gloria al Señor quisiéramos rogar su atención por un breve momento lo voy a hacer larga unos 20 minutos si se porta bien si se porta mal aquí lo vamos a castigar dice la iglesia el tema que vamos a titular pasado esta noche alerta hermanos para la iglesia de Cristo Jesús es una alerta la cual Dios alerta a su pueblo a tener cuidado hermanos de este tipo de personas de lo cual Jesús lo profetizó avalando de estas personas y señalando su conducta mucha gente gloria al Señor les encanta cuando el hombre viene y les halaga hermanos el pecado y les halaga en el momento que están viviendo y ellos son felices en saber que su vida no es recta delante de Dios porque la Biblia dice no os engañéis Dios no puede ser curado todo lo que el hombre sembrare también eso deberá ser dice la iglesia gloria a Dios ya no es tiempo de estar jugando ya no es tiempo de estar viviendo una vida noble ya no es tiempo de jugar al Evangelio es tiempo de afirmarnos Cristo viene Cristo viene por su iglesia los tiempos anuncian la venida de Cristo Jesús yo no sé si usted cree pero yo sé que hoy más que nunca Dios está a las puertas y yo sé que hoy más que nunca Dios viene por su iglesia pero sabe hermanos una realidad dice la Biblia que él viene por una iglesia santa sin mancha y sin arruga una iglesia que cuidó su vestidura cuidó su vida íntegra delante de Dios aleluya porque muchas veces aparenta la iglesia algo que no es como ya no predicaba fácil es que usted se ponga una mantelina fácil es que yo me ponga una corbata fácil es que yo use una Biblia pero difícil es vivir en la palabra de Dios nadie se va a salvar por ponerse una mantelina nadie se va a salvar por salvar una corbata nadie se va a salvar por profetizar en la iglesia nos vamos a salvar si somos rectos delante de Dios y ese es el caos que estamos viviendo hermanos ese es el caos que la iglesia vive Jesús señaló en el versículo 24 y dijo y vendrán falsos cristos y falsos profetas estos grandes falsos apóstoles que hoy usted conoce y los ve hermanos en enlace todos los que ven en enlace se titulan y se tildan como los apóstoles de la prosperidad profetizando hablando pacte con Dios pacte a su hijo Dios lo va a sacar mande mil dólares venga haga esto venda a su casa pero no le están diciendo que sin santidad nadie verá al Señor que sin santidad nadie verá al Señor bendito ser grande rey y Señor de los señores